Hola a todos, yo soy Raquel y por fin después de un mes largo he podido encontrar tiempo y sentarme a grabar pero es que con el final de curso, el proyecto final, las prácticas, se me ha juntado todo a último momento y ha sido caótico pero hoy no podía estar más contenta porque os traigo un DIY que tenía muchas ganas de hacer y viene de la mano de Handbox Handbox nos ha retado a unas cuantas blogueras a participar en uno de sus desafíos de este verano este desafío es en colaboración con Rivas y Casals, quien nos ha proporcionado todos los materiales necesarios para llevar a cabo un tutorial relacionado con el verano teníamos total libertad, en mi caso escogí los materiales que estáis viendo la primera es un tejano no muy gordito, bordado en blanco, que tiene cuerpo y la segunda es un tejano muy ligero, con mucha caída, fresquito, que juntos me parecen que quedan súper bien además cogí hilos de los dos tonos para coser, la goma que necesitaba y una tira de pasamanería con todo esto, lo que hoy os quiero traer es una versión de esta camisa de Zara que hace un par de meses vi en el escaparate de Zara y vi que era totalmente dilleable ¿dilleable? y vi que era totalmente versionable entonces hoy os traigo dos tutoriales que son iguales para ver distintos son dos formas diferentes de llegar al mismo punto que es la versión de esta blusa de Zara el primero es el que hice con las telas de Rivas y Casals es una blusa muy fresquita, tirada, es cómoda pero a la vez el volante lo que hace es que vista un poco más y es perfecto para los días de verano que hace calor pero queremos ir un poco más monas que con una samarreta básica de tirantes y el segundo es el que me habéis puesto que es la versión hecha a partir de un vestido camisero sencillo, largo y ancho así que antes de empezar y ponernos manos a la obra os quería comentar que esto es un concurso que estamos participando las blogueras a las que nos han seleccionado y que vosotros podéis votar y decidir el ganador sencillo ¿verdad? así que si podéis nos podéis echar una mano a la que os guste más y ahora sí, sin más rollo, empezamos antes de empezar se tienen que tomar las medidas del contorno del pecho del contorno del pecho con los brazos por dentro para saber la medida del volante la altura del pecho que va del cuello hasta el centro del pecho y el largo total de la blusa para empezar tenemos que marcar la distancia del centro del pecho al bajo de la blusa y crear una perpendicular al orillo de la tela sobre esta recta colocamos la mitad de la medida del contorno del pecho o directamente lo calcamos de una blusa que nos gusta a la mitad de la recta hacemos una marca y creamos otra perpendicular bien larga esta indicará el centro del cuerpo sobre la nueva recta e iniciando la medida en la recta del pecho señalizamos la altura del pecho hacemos otra perpendicular y veréis que tendréis creados dos rectángulos el primero marcará la zona del cuello al pecho y el segundo del pecho al bajo para acabar de dibujar el cuerpo de la blusa apoyamos sobre la recta del centro del cuerpo una camiseta doblada a lo largo y calcamos las formas del cuello y la sisa a la hora de cortar doblamos la tela por la recta del centro de esta forma obtendremos los dos lados completamente simétricos es importante acordarse de dejar el centímetro de costura una vez tengamos el delantero y la espalda la cual se saca igual que el delantero pero calcando el escote de la espalda es hora de unirlas encaramos derechos y cosemos los tirantes y los laterales para pulir los orillos podéis hacer un dobladillo sencillo o como hice yo deshilarlos para ello se hace una costura un centímetro y es cuestión de armarse de valor e ir deshilachándolo para el volante necesitamos cortar dos rectángulos de unos 20 centímetros por dos metros y unirlos por los dos laterales para asegurarnos de cortar la goma a una medida correcta hacemos una prueba sobre nosotros y comprobamos que esta aprieta pero sin pasarlo y a la hora de coserla vamos a utilizar una técnica nueva de fruncido tenemos que fijar la goma con un atacado y a la hora de coser tenemos que tensarla de esta forma la estamos cosiendo estirada y al dejarla ir frunce el tejido como podéis ver el resultado es el que se buscaba y ahora solo quedará pulirlo haciendo un doblez y cosiendo el bajo a la hora de unir volante a cuerpo tenemos que buscar los centros del delantero y la espalda de las dos piezas para así juntarlas de forma equilibrada unimos los dos centros delante y los dos centros de espalda y lo fijamos todo con alfileres antes de coserlo probaroslo y comprobar que el volante está en la altura que deseáis y ya por último solo queda hacer el bajo en mi caso lo dejé largo para después comprobar que medida prefería y simplemente fue cortar y hacer el dobladillo para el segundo top partimos de una camisa a un vestido camisero y nos deshacemos de todo aquello que no nos sirva como en este caso eran las solapas, las mangas y la parte de abajo de la falda un consejo muy importante es que lo hagáis en una superficie plana porque si no os pasará como a mi que hice algún que otro agujero y del bajo mejor ni hablamos aprovechando el bajo del vestido cortamos un volante de unos 20 centímetros en caso de ser una camisa de manga larga se podría intentar sacar a partir de las mangas para colocar la goma tenemos que crear un canal haciendo un pequeño doblez de medio centímetro y otro de la anchura de la goma, lo fijamos todo con la plancha y tendría que quedar algo tal que así, al cual le pasaremos un repunte una vez cosido el canal, pasamos la goma con ayuda de un imperdible, fijamos los extremos con un repunte y cortamos el sobrante y solo quedará hacer como en la blusa anterior, buscar los centros de las dos piezas para unirlas de forma equilibrada finalmente le cosí la tira de pasamanería al bajo del volante y tuve que crear una especie de cinturilla a la blusa para disimular el desastre que había hecho con el corte, ¿qué os parece? espero que os haya gustado y os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo